Ay, 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 familia, 11 de la mañana con 5 minutos, estamos en vivo aquí en Sale el Sol y llegó un momento, este, chingo en huenchón. Porque vamos nosotros a platicar con Marifer Centeno, con quien nos vamos a conectar totalmente en vivo, porque queremos saber qué pasó entre la chiquis Rivera y Lorenzo Méndez. ¿Será que ella le fue infiel? ¿Es Mr. Tempo el tercero en discordia? Marifer Centeno, ¿cómo estás? Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? La verdad estoy impresionada. Me llama muchísimo la atención el comportamiento tan atípico. de chiquis Rivera. Me gustaría que analizáramos su lenguaje corporal, porque sin duda alguna estamos ante un comportamiento totalmente atípico, querido Héctor Carlos. A ver, cuéntanos, Marifer Trevis, por ahí algunas fotos. Sí, y yo quiero preguntarles y preguntarles a todas las personas. Estoy muy preocupada. Vamos a pensar, en este video está diciendo que ella no fue infiel, que ella nunca estuvo interesada en alguien más, pero no parece que está sonriendo cuando habla de un tema de separación, que naturalmente es un tema de duelo. Duelo viene de la palabra dolor. Entonces, está hablando de algo que le ocasiona dolor. Parece que esta mujer está teniendo un duelo. ¿No ven hasta una sonrisa traviesa? ¿No será, Marifer, que está nerviosa? Porque ahí, precisamente, las imágenes que estamos viendo, pues tenía que dar una explicación sobre el beso que la cacharon con Mr. Tempo y que no sabía cómo iba a enfrentarse ante la prensa. ¿No tendrá algo que ver? Sí, sí tiene que ver. Y estoy viendo cómo Carlos Quirarte me está evaluando, porque este es un gesto de evaluación. Está dudando en lo que yo le estoy diciendo. Para nada, pero... Pero sí quiero decir que, independientemente del nerviosismo, es algo que le genera placer, a tal grado que quiero que veamos el beso. Ahí está. Vean con detenimiento este beso. Ajá. ¿Quién alza más el cuello? ¿Quién apenas le hace contacto, pero quién parece que se queda con ganas de más beso? ¿La chiquis? Que vean, absolutamente. O sea, el otro se quita rápido, Héctor. ¿Este? Exactamente. ¿Se ve un beso sincero, Marifer? ¿Un beso de amor o un beso de adiós, bye? Se ve más sincero de parte de ella. Ella está incluso hasta con los ojos apretados, apretados, concentradísima en el beso. Y él lo da tan rápido que yo creo que no se puede ni sentir placer, porque además cuando besa se mueven 35 músculos. ¿Será entonces que este beso fue precisamente provocado para que fuera grabado? Yo considero que sí. Yo considero que sí, porque además él se ve muy alerta. Él además está con los ojos abiertos como si supiera que alguien lo está observando. ¿Tú crees que todo esto fue armado por parte de él o de ella para generar polémica, Marifer? Es probable, porque estuve viendo la firma y varias fotografías que me gustaría que viéramos. Ahí está la firma. Esta es la firma de Lorenzo Méndez, que es una firma totalmente angulosa y muy junta, pero la parte del medio es muy pequeña. Lorenzo Méndez no demuestra su inseguridad, lo cual no quiere decir que no sea inseguro. Ahora, pone signos de pesos por toda la firma, por lo tanto el dinero le es muy importante. Pero cuando vemos la firma de Chiquis Rivera, vemos que es una persona a la cual ama llamar la atención. Es una firmototota. Ella hace lo que sea porque la amen o porque la odien. Es muy generosa, es una muy buena amiga cuando se interesa en ti, pero es extremista. Dicen que ella es posesiva, que es autoritaria. Ahí lo podemos ver, si es cierto o falso. Absolutamente, Héctor. Es absolutamente territorial. Es una firma tan grande que es una mujer extremadamente territorial. Es una mujer que defiende lo que es suyo. A ver, me gustaría que veamos las fotos de su Instagram. Y quiero que ustedes me digan si corresponden a una mujer que está viviendo un duelo. A ver, Chima, es en favor de ponerlas desde cabina. Ahí está. Ya las estamos viendo, Marifel. Pues no. Vamos a pensar que estoy muy triste. Me acabo de divorciar, amigos. Estoy muy triste. Al contrario. No, no, se le nota la tristeza, definitivamente. Se le ve feliz, liberada. Probablemente esté liberada, pero... ¿No será que también ella quiere demostrar fortaleza, quiere demostrar que no es débil? Ha pasado por muchas cosas en su vida muy fuertes, muy complicadas. ¿Qué le dice? Absolutamente. Chiquis Rivera es una mujer que crece al castigo y es una mujer a la cual le gusta la polémica y le gusta la confrontación. Si ella no genera discusión y debate, no va a estar contenta. Entonces, las dos lecturas son correctas. No corresponde a un duelo, pero sí corresponde a una mujer que ama ser el centro de atención y que además se siente hermosa. Es una letra adornada y es un Instagram totalmente reivindicando a la belleza y al cuerpo femenino. Y eso se lo celebro. ¡Híjole! ¿Su firma, sus poses, sus actitudes denotan que alguno fue infiel, Marifer? Los dos tienen rasgos infieles en la escritura, ¿eh? Sinceramente, aquí ninguno de los dos se salva, ¿no? Dicho sea, la verdad te pasa. Veamos cómo cumplen con los cinco rasgos de infidelidad que alguna vez hemos hablado en el programa. La parte del medio es más pequeña, la letra es hacia la derecha, la línea que está debajo. Tiene más rasgos de infiel Lorenzo que Chiquis Rivera, ¿no? Que tiene todos los rasgos Lorenzo. Y Chiquis Rivera es muy intensa, es muy emocional. Y algo que podría motivar a Chiquis Rivera a ser infiel es no sentirse lo suficientemente valorada o atendida en todos los aspectos. Perfecto, Marifer, pues te agradecemos muchísimo. Ahí están también tus redes sociales para que la gente te siga si tiene alguna duda. Y bueno, pues a sana distancia, te abrazamos desde el foro de Sal y el Sol. Te esperamos pronto. Claro que sí, los quiero mucho. Gracias, hermosa. Te esperamos pronto.